Hoy, como gerente general de Aire, reconozco el liderazgo y compromiso que tiene la alcaldesa de Malambo con sus ciudadanos, que frente a la situación que se viene presentando el día sábado y el día de hoy, frente a la continuidad del servicio que se ha afectado por la falta de pago en este municipio, se ha venido a comprometer con nosotros en un plan y en una serie de proyectos para adelantar una mejora en el servicio, una correcta prestación y cobro en el mismo, y, por ende, una mejora del recaudo. En este sentido, hemos dado un plazo de 15 días en el cual vamos a suspender todo este tipo de actividades para no interrumpir el servicio y buscar unos resultados positivos en la mejora del recaudo, lo que nos va a permitir lograr la calidad del servicio esperada y una continuidad sin afectaciones. Alcaldesa, ¿en qué nos comprometimos hoy? Claro que sí. Agradecerle por el espacio que me brindaron en el día de hoy y buscar la solución a esta problemática que afecta a todo el municipio de Malambo. Decirle a los habitantes del municipio de Malambo que he empeñado mi palabra para mejorar ese recaudo. De igual manera, ustedes se han comprometido con nosotros en buscar la forma de mejorar este servicio. Vamos a llegar barrio a barrio. Vamos a revisar casos puntuales de esas facturas altas. Hemos hecho un compromiso entre las partes, pero necesitamos ustedes, habitantes del municipio, para poder mejorar todos nuestros servicios públicos. Recuerden que el 85% de necesidades insatisfechas de nuestro municipio está en los servicios públicos, pero también depende de nosotros, del PAN. Y solamente con el acompañamiento de ustedes, ella podrá seguir con esta muy buena gestión y mejorar todo el tema de convivencia y equidad en el municipio de Malambo. Alcaldesa, ¿tenemos un trato? Estoy segura que nuestro municipio va a responder de la mejor manera. Alcaldesa, ¿tenemos un trato?